¿Cómo os veis de aquí a 5 o 10 años vista? Uf, a ver, está mucho el estigma típico de que estoy a filosofía, eso no tiene futuro, tal. Y a ver, yo opino sobre eso dos cosas. En primer lugar, que la filosofía, como muchos dicen, es inútil en el sentido de que no es útil para X cosas, sino que es útil en sí mismo, es un fin en sí mismo. Y cuando uno estudia filosofía, en el 90% de casos, es por vocación. Te interesa lo que estás impartiendo, te interesa adquirir ese conocimiento y te interesa adaptar nuevas perspectivas. Y por otro lado, también está ahora con el tema de la automatización de los trabajos, la automatización industrial y todo eso. Se está autorizando que la filosofía va a tener muchísimas más salidas laborales en un futuro que actualmente. Así que, yo a ver, yo soy un poco donde me lleve el viento. Yo no sé si voy a acabar, yo qué sé, de profesor de filosofía o de sicario, pero eso ya se va viendo. Yo soy mi futuro, no quiero poner la mano en el fuego, porque es someterte a algo que en un futuro puede cambiar perfectamente. Yo me metí a la carrera porque tenía claro que quería ser profe de instituto. O sea, para mí es bastante más fácil. Hago el, acabo esto, hago el máster, me curro unas oposiciones. Fácil, ¿sabes? En plan, con todo lo que... Que tienes el camino, más o menos. Que hay camino más o menos hecho. De aquí a 5 o 10 años vista, ¿cómo os veis? Estudiando moda. Me anoté en diseño porque es algo más parecido, es lo más cerca a moda. O terminaría diseño y me especializaría en moda o algo así. Yo diseño, pero más hacia publicidad. Entonces, para una empresa de publicidad o algo así. ¿Cómo os veis de aquí a 5 o 10 años? Hombre, un hospital de mágica, ¿no? Pues espero que en un hospital y sacándome el MIR y, pues nada, contenta. ¿Y vosotros cómo os veis de aquí a 5 o 10 años vista? No lo sé, yo en un principio me gustaría investigar. Algo de relación con la física, no tengo muy claro qué. Pero no sé dónde voy a hacer. Me veo en China estudiando chino para aprender otro idioma más. Yo igual quedaría investigando, pero quizá más en matemáticas que física. ¿Y vosotras cómo os veis de aquí a 5 o 10 años vista? Pues esperamos acabar la carrera. No sé, sacar buenas notas. Sacar el CIR, ¿no? En un laboratorio ya, pues yo qué sé, haciendo fármacos. ¿Es lo que os gustaría hacer en el futuro? Sí. ¿Tú de aquí a 5 o 10 años cómo te ves? Pues no tengo ni puta idea. O sea, es lo típico que como que tú vas estudiando tal no sé qué y ya acaban las cosas en su sitio, ¿no? Yo creo que ya me decidiré en plan y veré qué es lo que quiero hacer en plan más. O sea, mi idea es trabajar y tal, pero tampoco tengo muy claro de qué ni nada. Pero vamos, yo creo que todo al final encajará y se ordenará y estaré haciendo lo que quieras. Por algún tipo de plan del universo, ¿no? Bueno, coño, en 10 años que tenga, pues voy a tener casi 30 años. En plan, espero estar viviendo solo por lo menos. ¿Pero tienes tú algún plan de lo que quieres hacer o de qué quieres aportar al mundo? No, ahora creo que no. El plan ya se verá, ya se verá. ¿Tú cómo te ves de aquí a 5 o 10 años vista? Yo, ¿cómo me veo? Buena pregunta. Esta pregunta se la hacemos a todos los universitarios porque nos hemos dado cuenta que no tienen ni puta idea. Es que eso te iba a decir, es que no me veo de nada. A día de hoy, no sé, tengo una idea de algo, pero igual oposito. Pero no lo tengo claro. ¿Ves la oposición como la forma más viable, no? Sí, creo que sí. No lo tengo claro. Además, soy muy indeciso, o sea que no te puedo responder algo claro y conciso. ¿Tú cómo te ves de aquí a 5 o 10 años vista? Para profe de música. Haré el máster este que tienes que hacer obligatorio, que si no, no es imposible. Y a opositar y a currar. Mi oposición, un sueldo estable, funcionario, mis vacaciones y un trabajo de puta madre. Al fin y al cabo con los niños ahí enseñándoles algo, diciéndoles que la música no es solo historia o solo Mozart, ¿no? Algo chulo, algo chulo. No la misma mierda de siempre de punta a tocar la flauta, ¿sabes? Me gustaría algo más aplicado. Más al mundo moderno y a la música actual. ¿Cómo os veis de aquí a 5 o 10 años vista? Yo digo que sigo en la facultad. Hay gente que lleva 10 años ahí metido y creo que no ha pasado de tercer año. La media de esta carrera hasta sacársela en 7 años. ¡Hola! Así que yo espero verme trabajando. A ver, hay fe, yo me veo sacando la carrera. Construyendo un puente que se mantenga, bueno. Pero sacándomela, lo veo. ¿Dónde os gustaría veros después de la carrera? Dedicándome más o menos a las energías renovables. Diseñar plantas solares y demás. Yo creo que en el ámbito de los puentes, por ejemplo, ver un puente en el que pueden pasar un tela de coches, ¿sabes? Por el mar y decir, lo he construido yo. Y luego poner una placa que pone esto y lo has construido tú. Claro. Es un trabajo que en principio ganas dinero. Entonces me veo, aunque sea al principio con un trabajo más o menos estable, ganando un poquillo, pero luego ir ascendiendo y ir ganando cada vez más. Lo que pasa con carreras estas como ingenierías y demás es que al final da muchas vueltas. Es decir, es muy probable que estemos estudiando caminos y luego no terminamos centrándonos en algo para diseñar caminos y demás. Lo bueno de nuestra carrera, por ejemplo, es que casi desde el primer día que llegas en la presentación de la carrera ya te van casi a asegurar que siempre hay trabajo de lo que vas a estudiar. Entonces es una incentiva muy grande para que te metas ahí. Nos aspiran a convertirnos como en Florentino Pérez. O sea, Florentino Pérez estudió aquí. Estudió y fue profesor. En la entrada, si alguna vez vais a la derecha, tenéis una foto de Florentino Pérez. Luego nos vamos a echar una foto de Dani con Florentino Pérez. Madre mía. ¿Y qué consejo le daríais a vuestro yo de hace unos años? Que hasta finales de bachillerato o que va a entrar a la universidad. Tomárselo con más tranquilidad, que finalmente no es tan difícil. Como que cuando estás preparando la actividad lo ves como algo enorme y súper difícil. No hay que disfrutar de esos años antes de llegar aquí. Relájate, va a pasar lo que tenga que pasar, tú haz lo que puedas, esfuérzate y verás los resultados, pero vamos. Esto. Pero es importante disfrutar también. En plan, yo por ejemplo salía todos los fines de salida. El segundo de bachillerato. Se puede, en plan, te organizas la semana y los fines salen. Pues que estudie, porque a mí, por ejemplo, me merecía mucho la pena. Yo estudié un montón para entrar aquí y estaba hasta las narices. Segundo de bachillerato fue horrible, pero te merece mucho la pena. Y luego llegas aquí y te relajas un poco, porque tampoco tienes que aprobar todo, que no pasa nada y que luego se disfruta mucho hacer algo que te gusta. Sí, lo mismo, que estudie, pero que también se tome la vida más con calma. ¿Le darías algún consejo a tu yo de hace unos años? Pua, es que tampoco, si estaba relajado de cojones. En plan, tío, ojalá hubiera estudiado menos antes. En plan, ni haber aprovechado cuando no haya presión, pero en verdad te has relajado y tal, pero a nivel evago, así decías, buah, ¿y si no entro? Sé más tímido, atrévete a abrirte más. Sé más tímido. Atrévete a abrirte más con la gente, que realmente no todos son tan cerrados y tal. Al final hablas con la gente y creas grupos de puta madre. Tema académico, que no haga lo que yo hice. Apliqué estadística para estudiar mi literatura e historia. Estadística en el sentido de coger examen de años anteriores y poner, vale, esto entraba. ¿La bonoloto? Hago así, la bonoloto. Y me tocó la bonoloto en lengua. De lo que más me estudié, en plan, generación 27, modernismo y tal, y entró en modernismo. Me diría que, por muchas ganas que tengas de estudiar cierta carrera, hay veces que no llegas. Mediante, por ejemplo, vas haciendo bachillerato, pues irte modelando, dependiendo de las notas que vayas sacando, y ver otro tipo de posibilidades que puedes alcanzar. ¿Y algún consejo que le daríais a vuestro yo que está en bachillerato o que entra ahora a la universidad? Ten paciencia, vete a clase, entiende que es todo parte del proceso, porque al final hay días buenos y hay días malos, y la cuestión es, show up, o sea, presentarte siempre, independientemente de los días buenos o malos. Disciplina y luego ya llegar al momento en el que entiendas todo, o todo tenga un sentido, por fin, se hila. Yo nunca me puse como objetivo entrar en el doble grado de física y matemáticas, porque la nota es tanta locura que al final, por muchos estudios, por muchos trabajos, siempre hay un componente de suerte, del día, de los correctores, lo que sea, que pueden entrar. Entonces, yo nunca me lo propuse como objetivo realista, y una vez que ya me dio la nota, pues entré. Pero entonces, estudiar, ser constante y sin agobiarme en exceso. Céntrate en el momento presente. Ahora es lo que tienes, da igual lo que hayas hecho antes, que te da igual lo que venga dentro de tres meses, o sea, tú céntrate en hacer lo mejor que puedas, lo que tienes que hacer ahora y ya el resto, pues, si vas haciendo lo mejor que puedes en cada momento, pues el resto, pues, va rodando. ¿Qué le diría? Lo primero que se pillase un piso en Madrid si no fuese viniese desde Toledo, eso es lo primero. Necesitas un lugar estable y también que no fuese tan vago, en plan, que fuese a clase y tal, porque yo asociaba un poco ir a clase con un coñazo, ¿no? Y, bueno, sí, realmente lo es, pero que hay que ir a clase y salir para conocer más gente. ¿Tú crees que tiene sentido el ir a clases y, como tú dices, que es un coñazo, que no avanzas nada en lo que tú quieres avanzar? ¿A nivel social, sí? ¿A nivel social? A nivel social, sí. O sea, el beneficio de clase no es tanto lo que aprendes, sino las relaciones. Exacto, no solo a nivel social, sino que a nivel personal también. El tú levantarte a las 7 de la mañana y decir mueve el culo y a clase. Que también a nivel personal, aunque a la clase hagas como yo, saques el móvil, a jugar al bus caminas, pero ya tienes ahí la antena, ya tienes la antena puesta. Si hay un trabajo y tú no has ido, tú no te enteras. Sin embargo, si has ido a clase, te suena, aunque no hayas hecho ni el huevo y luego pidas los apuntes a tu amigo, ¿sabes? Y a nivel personal, porque ya te mueves de casa y yo pienso que una persona cuando no hace nada es cuando se puede rayar. Que una persona necesita actividad, necesita tener su día entero esquematizado. Sin pararnos ni un segundo a pensar si estamos haciendo lo que deberíamos. Si lo tienes claro tu camino, yo creo que está bien. Si tú dices, yo quiero acabar esto porque tengo cierto objetivo, continuarlo. Pero que de vez en cuando hay que revisar el decir, si quiero ir hacia allá, igual no estoy poniendo el tiempo donde debería. Exacto, en plan, tiene que tener una organización, pero como tú dices, por supuesto, una organización lógica. Nada de empiezo a hacer cosas, salgo, 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 salgo y voy sin rumbo, eso por supuesto. Que eso nos encontramos en la universidad, mucha gente que va a clase, hace muchas cosas, está muy ocupado todo el día con trabajos y tal. Pero no tiene su camino, por supuesto, por supuesto. Con el camino siempre claro que sí. Mucha gente que dice, quiero vivir en Madrid, mis padres me pagan el piso, pues arreando, vamos a clase y sobrevivimos. Sí, por supuesto, con un fin siempre. ¿Algo que le hubieras dicho a la Laura de hace cuatro años? Que se preparase mejor la Eva. Vale. Que pensase más, con más antelación, qué le gusta exactamente. Dedicar más tiempo a qué quiero ser. Porque sí que es verdad que yo no pensé qué quiero ser en un futuro. Tampoco dije, bueno, me gusta más esta rama por la posición que yo tenía en mente y tal. Y dije, pues venga, hago derecho. Pero igual me pararía un poco más a pensar otras opciones, varias. A ver, yo, por ejemplo, esta carrera no la dejo de estudiar por vocación. A ver, esta carrera en sí no tiene muchas salidas. Pero yo creo que la gente que estudia este tipo de carreras, sobre todo humanidades, saben desde el momento en el que se meten que es una carrera que no tiene salidas. Por tanto, no deja de ser algo que tú estudias por vocación. El futuro es incierto, como ha comentado mi compañero. Pero entonces no sabemos dónde vamos a acabar. Pero yo creo que lo importante no es tanto el que estudies algo que tenga salidas, sino más bien el que estudies algo que te guste. Porque por lo general actualmente casi ninguna carrera tiene salidas. Y las pocas que hay, ahora se está metiendo todo el mundo, está viendo el boom. Y va a pasar con el tema de abogacía. Cuando la peña se metía en derecho y ahora mismo das una patada y te salen un montón. Pues yo creo que es actualmente lo que pasa con las carreras que más de moda están, vamos a decirlo así. Vale, pues ya nos vamos de la Universidad Complutense. La verdad es que aquí la gente también nos hemos dado cuenta que está súper perdida. Pero en fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si eres un estudiante inquieto, te gusta este tipo de vídeos, esta mentalidad que estoy intentando inculcar en el canal, te animo a que te suscribas, que en este canal estamos intentando crear esa comunidad chula de estudiantes inquietos con gente que piense distinto, que quiere hacer las cosas diferentes, que no se conforme con él. Está tu cubo, básicamente. Te animo a que te suscribas y nada, por el día de hoy me despido. Un besazo enorme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.